ah no, el plato de luz calma, vamos a comer el pente ah, el plato de soca por ahí, por ahí, por ahí yo le pongo cuca ah, si, pongo unas cuca, claro pero no hay cuca, no por eso, pero los invitados, hijo ah, lo ponen para la Jessica oh quítate, hijo mío, que poco hombre o sea que la Jessica no se merece la cuca calma, si no es para ustedes todas agarran contra mi la Jessica y yo nada que ver tope, tope mejor no le digo nada mejor no le digo nada en serio ustedes y usted que tiene para contarnos ay, el gordomelo quien le va a servir, la Jenny bordo, vicky, yo le voy a servir que tiene para decirle que el chamán espéreme, buen gordomelo espéreme, buen gordomelo ah, pero como dijimos que le pedían voy a echar agua a la comida para que se hagan cepita que barbaridad Jessica y así le gustan que la desprecien pues Jessica que la traten así como, como nada como, como que usted no vale absolutamente nada ni siquiera merecedora de comerse una cuca si las puede comer todas fíjese que yo le estaba diciendo y ella la va a comer Wendy, usted no le dirá la cuca a la Jessica no, porque mi sobrino pero no es de sangre 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 seguramente yo fui el que dije pues que la Jessica no merecía la cuca camarada pero si ella sabe camarada ella escuchó perfectamente yo no tengo que estarle diciendo nada que se le quite camarada pero yo que es culpa usted va a comer más y va a ver eso es el que le dan a los niños permiso pero la... que no hay allá para que le den a los niños de la comida de cual no sobró de esto allá para que le den a los niños de allá pues allá los adultos allá a los niños y nadie va a querer carne Aquí hay carnitas, muchachas, que hay también carnitas. Aquí, miren. Voy a agarrarte las dos cosas, las tres cosas. Aquí, arroz también. Sí, de todo, hija. La misión es acabarnos toda la comida. Yo veo que todos van por el pene, muchachas. ¿Será que les gusta el pene a todas las mujeres? Es que caballeros todos han dejado que las mujeres primero y los hombres, como quien dice, valemos riata. Ni modo, así es la vida. ¿Está caliente todavía el pene usted? ¿Todavía está caliente el pene o se enfrío? Sí, caliente todavía. Oiga, Julio. Oiga, Julio, dice. No es que las mujeres no van a hacer pene. Sí, ahí está. Pueden agarrar arrocito. Ahí hay más arrocito, supongo, va. Pueden agarrar carnitas. Qué rico. Los que no comen camarones ni carne, ahí hay pollo. Hay de todo. Hay de todo. No se, no se, no se, no se, no se, no se, no se. Pueden agarrar arrocito. Ah, sí. El pene. ¿Es blanco? No, 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 no. No, 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 no. Sí, está bien rojo. todo el pollo que comen pero con esto como le to como resiste uno a esta tentación mire siempre peca uno al ver se decepcionó una se decepciona y sigue hartando de los malos qué barbaridad yo quiero ganarme aquí hay más pene no crean que eso es todo ah bueno te pongo la culpa Alex no si definitivamente yo voy a pedir la culpa Alex ah vaya ojalá no me la vayas pechuga estaba haciendo filas en platos rebruto ah no 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 y de aquí hay poquito y que abran este de Alex y cajuala este de aquí habría que más ponganla aquí ve quite ese también para que acabe eso también mire que hay más pene todavía en la olla mira si hay para ir midiendo porque los hombres creo que lo vamos a entrar con todo ese pene yo creo que a los hombres nos va a gustar más el pene que a las mujeres si si ya en el plato lo grande ya no hay ah pues en eso está bien no decíse no está bien ahora quiero probarlo como está ah pues tráigalo y échalo aquí ah pues traételo traételo y ahorita le voy a entrar con todo el camarada y yo que decía que nos iba a sobrar mucha y le vamos a entrar creo que a acabar la emisión acabarnos esa rincura tengo que comer ahora y mañana vamos de ejercicio para tomar sopa el detalle que para comer comemos tía madre para hacer ejercicios para hacer ejercicios bueno solo vemos ahí donde di 33 minutos déjele una cuca nano mucha nano agarra su cuca pues la más chiquita usted dijo que una cuca era suya madre va porque me la de yo si quiero una cuca de esas nunca la he probado yo acá la carne está bien voy a agarrarla ya está muy fría nano y no va a agarrar la cuca pues usted dijo que quería una cuca le dijo una pierna dos piernas tres piernas se puede mezclar de todo un poquito si claro hijo como cree que no vaya hombre ya puede venir por el pene y este pene no no el pene es pene es que si está rico ese pene tiene mucha me gusta la crema la crema le gusta la lechita chui los pijoles con crema y queso y huevitos todo lo que haga todo lo que haga crema es exquisito y agarre el pene déjele con confianza don P ahí puede agarrarme el pene la cuca lo que usted quiera déle con confianza dijo que hoy dice que no después de que dijo que iba a querer una cuca para él si y ahora dice que no dijo dice bueno entonces esta comida es gracias a Jacobo Esaú ya pues si bueno si supongo porque ya todos están entrándole así que con permiso un lástima que se enfrió el pan estaba mejor calientito pero esta rico y que paso que para esta fecha es bien bonito estar en París lástima que quise hacer garza garza dice la vez si que lástima que esta soltera dice ¿estás soltada? ajá lástima dice dice Bessy que es lástima que ella esta soltera no porque en esta fecha es bueno estar en pareja dice ah bueno es que no entiendo yo creo yo no ha entendido dice dice Bessy que en este en estas épocas en este día tan especial es bueno estar tener pareja dice pero que lástima que ella esta soltera dice mmm yo también estoy soltero jajajaja jajajajaja jajajajajaja venga papayito si se ve a ver si es una lastima estar solterito ay si si esta linda mire vamos jajajajajaja jajajajajaja y que me esta ofreciendo la cuca me esta ofreciendo jajajajajaja no es esto como es la cama enfoque la camara jajaja ay survivors miesz people lo que estas papi chugar falta de confianza si o no si porque quiere esta soltera u ju uj aqui hay aqui hay muchos solteres falta la papa chugar noalkaianne hi yaea tuvo que mejor prefiere al otro, al albañil, así que papi chugar se quedó sin nada ahí está la pepa, no, ya no, ahí en la casa está el, así que no no, otra vez pues este, quiero ver otro hombre soltero aquí, Pululo, usted está soltero disponible para Bessy Ramos Doc, usted está soltero ahí por si Bessy necesita una pareja este Gordomelo, usted está soltero por si Bessy necesita un hombre tío Foncho tío Foncho, usted está solterito ya veis aquí le sobran Doc Pollo, usted está soltero no Chuy, usted está soltero no este Julito, usted está soltero por la Bessy Ramos este Nano no, Nano no Nano mucho lastima a la mujer, la verdad que no merece una mujer Nano un hombre Alejandro usted está soltero para Nano y por ser tan porque cree que está activa la familia dice que se calzó de lastima a la mujer no se calzó de lastima a la mujer es aburrida en la mañana y si y si Nano por maltratar así a las mujeres va quedando con Alejandro cree que no lo lastima no le mete Blanqui puede hacer un castigo sí, sí, puede hacer un castigo creo que a ti le va a tocar y como dijo que nunca va a llorar por un amor pero Alejandro lo puede hacer llorar por amor por amor obviamente no, por amor hijo por amor ¿qué tal dice clava a Nano? bueno pues o no clavan a él a mí bueno entonces Johanna la palabra aquí para su amigo muchísimas gracias Jacobo por mandar el dinero para que hiciéramos una comida ¿verdad? qué mejor momento que este así es un convivio de amor de amistad de compañerismo muchísimas gracias y muchas bendiciones y misión cumplida ¿no estamos un poco? poquito no tanto a comparación de otra cosa por ejemplo tenemos el elefante blanco que íbamos a hacerlo ahora este del amigo Rafael para apoyo ahí está apoyo este del amigo Rafael y ya el tiempo nos comió quién sabe que quedamos a tiempo Magdalena también ah Magdalena también la de Armando del baño este faltaría vamos a quedar pendiente todavía con ese elefante blanco de todas maneras tenemos tiempo que no hacemos un elefante blanco así que lo podemos hacer un día con un poquito más de tiempo y toda la cosa para no hacerlo la carrera este así que hola también se pueden unir hacer un elefante blanco de los niños porque hay cosas bastantes para niños que dejó en una suscriptora ah de verdad ah o los juniors hacen el elefante blanco ahí por eso o sea no unirlos sino que los juniors que lo hagan los juniors y nosotros lo hacemos nosotros pues sí este ah los comentarios pues ya están bloqueadas de todos modos pero entonces mejor ajá este entonces buen provecho a todos que disfruten recuerden que esto es una señal de la hermandad del compañerismo de la familiaridad de lo bonito que la pasamos acá al menos en este día este sin discusiones más que las de la Diana y Armando pero ese es de pareja que es normal en cualquier pareja el amor es así por rato se aman por rato se odian y así verdad entonces el de ellos obviamente el de ellos y algunos otros también por ejemplo el suyo con el de Nano que la lastimó también y la hizo llorar ahora es que mal 14 de febrero va a pasar la Jessica yo creo que el peor de que ha vivido dijo que nunca ha tenido un 14 que un novio así bonito y ahora creo que tampoco va a ser ni modo así es la vida ¿Usted también va a ir? No ¿Ya tiene suyo? Dios es que sí camarada haga lo que haga como me haga lo que me haga y aquí voy a estar y ahí está acaba cumple su palabra bueno me aprovecho y gracias a Jacobo Esaú por esta por haber compartido esta rica y deliciosa pene de pasta de frutos de mar y mucho rico así que muchísimas gracias a Esaú